Hola que tal gente, bueno aquí les traigo un nuevo bug en Geometry Dash World que encontré, bueno en sí no lo encontré pero se los tengo a compartir, este bug es sobre los cofes, se supone que cada determinado tiempo tenemos que esperar para que se abra un nuevo cofre, si te sales de Geometry Dash y vuelves a abrirlo, hay un bug y puedes abrir todos los cofes que tu quieras, pero el cofre solamente es más chico, bueno como pueden ver aquí tengo ya muchos iconos, bueno en realidad no tengo muchos pero voy a comprar uno, este voy a comprar, también este, como pueden ver este, se les, bueno la tienda de los iconos y otro bug que encontré, que no sé si sea bug o no sé qué onda, pero se desbloqueado y al momento que les dejé cantar un clic se desbloquea el icono y pues en la versión original está desbloqueado, pero no entiendo por qué se desbloquea pero se los vengo a compartir, también si le damos aquí en el logo de Facebook, Twitter, YouTube se va a desbloquear, un color o ya sé, si un color, etcétera que no me acuerdo que colore, también aquí en donde ven que le clic, si colectamos todas nuestras metas que nos pide aquí, nos dan monedas, gemas, o que se jode, aquí pueden ver son las tertúres, niveles tertúres y los niveles que tenemos, también mi meta del día, que podría decirse que si lo completo me van a dar 5 gemas y ponos 2 que no lo entiendo muy bien, también este juego me ha parecido muy bueno pero muy cortito, espero ya que saquen algo mejor, pues sí molos pero bueno, no me gustó tanto, aparte de que no tengo Android y me tardo mucho en editar y grabar porque el emulador es muy lento, no me anda muy bien con la computadora, aquí en este nivel que por donde me metí, van a ver un hidden road que encontré en este último nivel del mundo 2, aquí nuevamente salto y se va todo hacia abajo, ahí nada más va a aparecer un pincho hasta el final y solamente tiene que saltar, y bueno, eso básicamente sería todo, y bueno, gracias por ver este video, pues seguiré subiendo más Game of Thrones World, pero más al rato, o el día de mañana, bueno, gracias por ver este video, si te gustó, te agradezco mucho que dejaras un bonito like y te suscribieras, yo soy Rakte, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima, chau chau.